La experiencia sonora de Mondragón y también ligado a la sociedad en la que todas las entidades que se mueven alrededor de la música, de la danza, del arte puedan tomar parte de este proyecto, al que invito a participar en la creencia de que va a ser un proyecto distinto, divertido y maravilloso. ¿Cucai Danza y Mondragón tienen unas señas de identidad muy identificativas que además nos hacen estar juntos e ir unidos en el camino? Desde Cucai Danza estamos impulsando una creación contemporánea a partir de nuestra danza y nuestra cultura tradicional. Y precisamente creo que es este punto en el que nos une a Mondragón. Somos dos entidades muy arraigadas en nuestro territorio, que trabajamos de forma muy abierta, abiertos a una sociedad contemporánea, pero arraigada en nuestras raíces y en nuestro territorio. El proyecto es musical, pero es también visual, porque la música es evocadora y sugiere imágenes. Así que estoy deseando compartir las imágenes que me sugiere a mí este proyecto tan especial, que irá primero en libro, pero se plasmará también en la escena. La experiencia cooperativa de Mondragón es una historia fascinante que merece tener su propia música. A esta pili de aventuras empresariales y humanas hay que ponerle banda sonora. Este tipo de proyectos son un reto como Bertzolari, porque al final hacemos que la Bertzolaritza salga de su hábitat natural y buscamos un encuentro con la música, coral y orquestal. La historia de la historia. y y y y y y y y y en general, esa historia. Pero no hay ninguna importancia, sino que además, llena la edición de la edición. Se cayó en la hora de la edición. Y en el momento, y la persona que se ha convertido con el país y el país, el país, que se ha convertido en la edición de la edición. La edición, hay que tener la edición de la edición, la edición de la edición. Gracias. Gracias.